Música Ya que te sabe quien soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas que seguro te dejo cero y te gano Ya que te sabe quien soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas que seguro te dejo cero y te gano Deja de perder, no acostumbre a ganar, doy puro rojo, no voy a parar Preguntan como lo pude lograr, parece pese y yo juego en celular Te dejaba en cinco y te dejo en cero, juego en la partida como brasilero No ocupo un escuadro, sigo el mero mero, nunca segundo, siempre soy primero Yo nunca pierdo, no me retracto, ganarme no puedes, ni teniendo pacto No me pones a ver que no soy contacto, nadie me aguanta, uso el impacto Rompiendo la base como el look at me, uno pa' uno me lo piden a mi Y yo no soy con pero si soy el king, una vez que empiezo no me ponen fin Y la escopeta no deja que mienta, una dos tiros en un BB40 Luego de todo grananza bien tan y yo te siento si tu no te sientas La gente sabe quien soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas que seguro te dejo cero y te gano La gente sabe quien soy, conoce mi flow insano Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano Pego estos arrojos en un amarillo exagerado, no soy humano Si me pones unas alas que seguro te dejo cero y te gano